Papá Noel tiene los regalos Pero este DJ Tiene buenas mezclas 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 A seguir bailando A mi me vale verga Yo vengo a ser te pergue Te pergue, te pergue Ah, hijo de puta Mezclas 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 Oh, oh, oh Sa, 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 sa Y estas fiestas están empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven junto a mí Dime que sí Música Música Pedacito de mi vida Te quiero cantar Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Música Música Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte comprensí Mis ojos Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Música Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida El monstruo de la nueva era Música Música Arbolito de mi vida Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar un vete A mi cariñito Que es un ingrato Música Arbolito de mi vida Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar un vete A mi cariñito Que es un ingrato Música Música Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito mío Dame salud Dinero Y mucho amor El monstruo de la nueva era Desde el salvador Escuchas a Danger DJ El imperio Aún no sé quién es No debes saber mis pies Las siguen como las ratas Da la flauta Del embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Y ya está siempre botada La toma plana De la mañana En el interior de la mañana Y ya está siempre botada Y ya está siempre botada Y ya está siempre botada Mi chica de humo 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 Escucho cuando hablo yo Mis ojos dicen que no Y luego me contradicen Por parecer Para ser Que un día sea tu bolinche Ay, tú ya viste tras los veinte Pero ella probablemente Me gustaba para jugar Novedad Para estornar Tu música no me miente Ah, 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 ah Se evapora Me condena Ah, 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 ah Me da pena Se evapora Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Desde El Salvador Escuchas a Danger DJ El Imperio El Monstruo de la Nueva Era Ay, no, ay, no Música 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 Te dicen que yo soy Un vagabundo Que no tengo rumbo No sé a dónde voy No tengo dinero De hambre me muero Mi cama y mi casa son Lo que yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Soy DJ El Monstruo De la Nueva Era Todos me critican Que ande mal vestido Dicen tantas cosas Que mejor olvido Sin embargo Siempre voy Sonriendo a la vida Sonriendo de al mundo Voy Soy aventurero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Rosa Nena con Marito Rivera Y Bravo Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito, la invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se apata, se agarra su pollera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera me dice Baila, 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 me lo hace besita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia se prosita Y la cumbia se prosita, se agarra en todos los brazos Bailame la suavecita, tírame, sígueme, acósame Que la cumbia se prosita, si la cumbia se agarra en todos los brazos Bailame la suavecita Bancher DJ, el imperio Bailame la suavecita, tírame, sígueme, acósame Bailame la suavecita, tírame, acósame, 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 acósame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un cariño que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Doce y la mañana Un padre que sufre Una madre y Olga Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena Por ti no puedo estar Pues no puede andar Mi esposa A ti no es mi sol Siga adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tomate Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Desde el salvador Escuchas a Danger VJ El imperio La casa se suena De dos tirasoles Caracas y limas Limas y limones Caracas y limas Limas y limones Puede de la vida Y que todas las flores En un portalito De cal y de arena Nació Jesús Cristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Blancas azucenas Bellos tirasoles Caracas y limas Limas y limones Caracas y limas Limas y limones Puede de la vida Y que todas las flores Desde el salvador Escuchas a Danger VJ El imperio Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosteo año y felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ros de nuevo año y felicidad! ¡Zombies DJ! ¡Zombies DJ! ¡El monstruo de la nueva era! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso Navidad! Es un día de alegría y felicidad! El monstruo de la nueva vida Zombie DJ El camino que yo venía Bajaste el valle que la neve cubrió Los bastoncillos quieren ver a su bebé Le traen regalos en su corazón Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelve ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Desde El Salvador Y ya se va el viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Y ya se va el viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Gracias.